Esta es la última cinta. Veamos qué pasó con No Puedes Escuchar. Cada que llegaba el Día de Muertos, mi familia me decía que tenía que quedarme encerrado en mi cuarto y con unos audífonos puestos. Yo no entendía el por qué, hasta que una vez me encerraron como era de costumbre, pero yo no encontraba mis audífonos por ningún lado. En eso empecé a escuchar gritos y muchas voces en la sala de mi casa. Yo no entendía qué pasaba, entonces decidí salir y estaban sacrificando a mi hermanito. Intenté correr, pero mis papás me agarraron y me clavaron varias veces un cuchillo en el oído. Me amarraron una cruz y me repitieron tres veces antes de prenderme fuego. Te dijimos que no puedes escuchar.